Encontrarse con un psicópata es más fácil de lo que comúnmente se piensa. Es realmente fácil tropezarse con personas que no tienen conciencia o empatía por el otro. Son los psicópatas integrados, que no son tan malos como para ir a la cárcel, pero bastante malos para hacer tu vida horrible. Se trata de personas que cumplen con los requisitos de la psicopatía pero que no se involucran en conductas delictivas. Se caracterizan por la falta de sinceridad, incapacidad para establecer relaciones afectivas, ausencia de culpa, frialdad emocional y una gran capacidad para manipular a los demás. No dejan que la conciencia o la empatía se entrometa en su camino debido a que no poseen ninguna de las dos cualidades. Para ellos los demás somos meros objetos y actúan siempre en su propio beneficio ya que son personas muy egoístas. Sus marcas de identidad son el engaño, la mentira y el desprecio por el otro. Pero para lograr lo que quieren poseen un gran encanto superficial y un marcado egocentrismo. Entonces, ¿cómo hacemos para que sean mejores personas con los otros? Al parecer tratarlos con empatía no los hace más empáticos. Simplemente les enseña a fingir mejor. Robert Hare, doctor en psicología e investigador de renombre en el campo de la psicología criminal y profesor emérito de la University of British Columbia, dice, estos individuos son tan egocéntricos, insensibles y manipuladores como el psicópata criminal promedio. Sin embargo, su inteligencia, los antecedentes familiares, las habilidades sociales y las circunstancias les permiten construir una fachada de normalidad y conseguir lo que quieren con relativa impunidad. Pero, ¿cómo consiguen lo que quieren? Uno puede encontrarse con un psicópata subclínico en la vida amorosa o en su lugar de trabajo. ¿Cómo se salen con la suya? Conocen las debilidades y las defensas de los que lo rodean. Saben cómo arrastrar a otros para conseguir lo que quieren. Si invaden tu vida personal, lo hacen gracias a encantadores engaños. Ellos escuchan para poder compartir tus cualidades. El objetivo, poder decir, soy como tú, no es muy diferente en la oficina. Llegan a conocer a todo el mundo y utilizan la empatía falsa para causar una buena primera impresión y rápidamente averiguar quién tiene el poder. Pero, ¿cómo hemos de tratar con ellos? Aquí te dejo cinco consejos que te ayudarán a mantenerlos a distancia de ti. En primer lugar, no entres en su juego. Si deseas tratar con ellos, tienes que saber que nunca podrás jugar con sus reglas. Son mejores en esto de lo que tú lo eres. Lo han hecho antes y son expertos en el arte de la manipulación. Lo mejor es que cojas distancia de ellos y no te impliques en nada con estos sujetos. La distancia es el mejor remedio en estos casos. En segundo lugar, aceptar que algunas personas son malas y que no tienen solución. Como buenas personas que somos, tendemos a creer que todas las personas tienen algo bueno o que cualquier persona que tiene algún problema en su conducta puede cambiar. Con los psicópatas, mejor no intentarlo. No se los puede cambiar. Si intentas ayudarles, ellos pueden aprender cuáles son tus vulnerabilidades y aprovecharlas para posteriormente atacarte. Desde el primer momento en que sospechas que estás ante un psicópata, has de olvidarte de tratar de ayudarle, ya que no tiene ningún sentido. El psicópata no cambia sus conductas. En tercer lugar, presta atención a las acciones y no a las palabras. No hagas caso de las excusas. Son todo mentiras. No hagas caso a lo que dicen que van a hacer. Solo estate muy atento a lo que en realidad hacen. Su capacidad interpretativa es muy grande. Son grandes actores y muy convincentes. Pero hay algo en lo que no te pueden engañar y es en las acciones. De nada sirven las promesas y los arrepentimientos si siguen actuando mal y en tu perjuicio. En cuarto lugar, construye tu reputación y establece buenas relaciones con los compañeros. Los psicópatas en el trabajo siempre están reclutando personas de confianza para cuando los rumores sobre su comportamiento sombrío comiencen a circular. También van a aprovechar estas relaciones para difundir desinformación y mentiras sobre cualquiera que se interponga en su camino o le represente una amenaza. Así que asegúrate de construir tus propios vínculos y mantener una reputación de un gran trabajador. De esta forma, cuando las cosas se compliquen, que se complicarán habiendo un psicópata de por medio, tendrás tus redes sociales de soporte, compañeros que confiarán en ti y te defenderán. También escucha a los demás con atención. En la vida personal, los amigos a menudo pueden ser de gran ayuda. Cuando varios confidentes advierten de que él o ella no es bueno, es mejor escuchar y estar muy atento. En quinto lugar, anticípate a sus acciones. Si ya sabes que te estás enfrentando con un psicópata, habla de tus proyectos con tus jefes y compañeros. Explícales tus metas y perspectivas, de forma que el psicópata no pueda atribuirse tus méritos. Piensa que estás tratando con un individuo realmente malo que te quiere hacer daño, así que anticípate a sus acciones y ciérrale todas las vías de ataque. De todas formas, lo más importante que hay que recordar es la necesidad de detener a este tipo de relaciones tóxicas en nuestra vida, apartar a estos sujetos de nuestro entorno y, sobre todo, no renunciar a las relaciones con las personas sólo porque te encontraste con una muy mala. El resto de las personas sigue mereciendo la pena, aparte de que serán de una gran ayuda para hacerle frente al psicópata. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar al like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo. Si deseas hacer algún comentario puedes hacerlo en la silla de los comentarios y también, si lo deseas, sugerir cualquier tema que te interese. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.